¿Qué pasa con los acuerdos de paz? Lenta, algunos se desesperan, otros abandonan el camino, la violencia está regresando a la región, lamentablemente estuve hablando con los párrocos y ellos me han contado un poco el agravarse de algunas situaciones, sobre todo asesinatos, desapariciones algunas, atentados, recrudecer de tráficos ilícitos que pensábamos que iban a terminar. Más el problema complejo de nuestros hermanos venezolanos que nos afecta directamente, como no puede ser, de otro modo. Pero he visto y he encontrado párrocos comprometidos con sus comunidades que están en sus parroquias y que quieren animar la esperanza de su pueblo. Y eso me conforta a pesar de las dificultades. Trataremos de ayudarlos también para despertar un poquito a Bogotá, que a veces está dormida o se siente lejos de las fronteras, de las regiones. Pero bueno, para esto sirven también las visitas del nuncio, después podré hablar con los ministros con conocimiento de causa. Y los aliento a todos, ustedes me han escuchado en la misa, los aliento a mantener la esperanza, la esperanza de la resurrección. Porque la gran tentación es creer que todo va a ser igual, que siempre va a ser lo mismo. Y no es así. Santo Padre nos lo ha dicho tantas veces, podemos cambiar. No estamos condenados a repetir los mismos errores. Podemos cambiar, tenemos que decidir cambiar. Esa es la conversión en definitiva, cuaresmal, de la Pascua. Y es nuestra misión, les decía hoy a todo el clero. Nosotros tenemos que predicar la reconciliación de los colombianos. Es ahí donde se construye la paz. No son los acuerdos, los acuerdos son instrumentos, pueden variar. Pero no es ahí que se forja la paz. La paz se forja en el corazón de los colombianos. El querer construir un futuro diferente, juntos en vez de excluirse. Juntos en vez de matarse. Señor, hoy en esta Eucaristía de la misa Crismal, usted portaba el báculo de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Él estuvo aquí, una víctima de la violencia, pero que nos ha enseñado a perdonar. No solo. Él, evidentemente, en algún momento ha incomodado a muchos. Y por eso pagó con la vida. Pero era un hombre con posiciones claras, pero que supo conectarse con todo el mundo. Incluso con los que lo combatían. Y por eso es un testimonio, un testimonio de martirio. Los mismos que lo han matado han reconocido que ha sido el error más grande de su vida. Y él es, como todo martir, un intercesor, un ejemplo, un intercesor. Él quería ese santuario mariano en esta tierra araucana. Y vemos que las peregrinaciones comienzan a pesar de las circunstancias difíciles. En vez de la gente retirarse y quedarse en sus casas, sale más decidida. Dice, a María no la toquen. Y bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y por eso quise también llevar el báculo hoy, en un día tan especial, donde todo el clero de Arauca se reúne, bajo la sombra y el ejemplo de sus ancestros. Bueno, señor, otro signo especial que tuvo la misa Crismal hoy fue la participación de la hermana diócesis de Guasualito, Estado Apure, Venezuela. Demostrando que la iglesia es universal. La iglesia es una sola. No solo es una sola, sino que además nos estamos ayudando. No es un secreto que nos hemos transformado en contrabandistas oficiales. Y lo digo con toda tranquilidad, porque nuestra ayuda pasa. Quisiéramos que pasara más, mucho más. Quisiéramos que finalmente la asistencia al pueblo venezolano sea eficaz para los 8 o 10 millones de venezolanos que están en situación crítica. Necesitamos que las Naciones Unidas asuma esta responsabilidad. Necesitamos que el sector político se ponga de acuerdo y dé prioridad al pueblo venezolano. Después discutirán cómo resolver el problema de la conducción política del país. Pero el pueblo venezolano necesita una asistencia que solo las Naciones Unidas pueden dar en esa dimensión. Yo me alegro que al menos la Cruz Roja haya podido empezar. La Iglesia estará siempre ahí. Nos han pedido ayuda. Se necesita identificar a los necesitados, a los destinatarios. Se necesita hacer llegar esa ayuda. Y nosotros estamos en el campo. Tenemos la estructura para eso. Pero no podemos solos. Claro, se necesita que el Consejo de Seguridad asuma una posición. Pero también que los sectores políticos venezolanos decidan permitir que las Naciones Unidas cumplan su rol. Esperemos y recemos por eso. Y en todo caso, aunque todo falle, como se lo dije en la misa, nosotros sí que estaremos ahí con la mano tendida, como lo hemos hecho desde hace ya más de dos años. ¿Se ha pedido al pueblo colombiano ser solidario, continuar siendo solidario con el pueblo venezolano? Por supuesto. Además, por su propio bien. Imagínense lo que puede ser la frontera en caso de que nos asustuviéramos de ayudar en lo posible. Es cierto que llegamos por ahora desde aquí solo a las poblaciones de la frontera. Y eso no es suficiente absolutamente. Pero es un modo de contribuir y un modo de preparar también el futuro porque tarde o temprano Venezuela resolverá sus problemas. Y tarde o temprano podremos restablecer las relaciones normales entre dos pueblos hermanos que no tendrían que haberse separado nunca ni enfriarse nunca. Así que tenemos que perseverar. Por supuesto que soy consciente del esfuerzo. Soy consciente que a veces Colombia se queda sola. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que también las otras organizaciones internacionales puedan ayudarnos. Monseñor, en estos momentos el ELN ha declarado un cese bilateral al fuego. Sin embargo, los días previos fueron de horror para la gente del departamento de Arauca. Y hace pocas horas, otra vez el oleoducto Caño Limón Coveña fue blanco de atentados. ¿Hay contradicciones que decirle al ELN ante esta actitud? Mire, sobre el oleoducto no quiero opinar mucho porque ellos me van a decir que es un acto de guerra. En cambio a mí me preocupan muchas otras cosas del ELN. Me preocupa el reclutamiento de niños, me preocupa los secuestros, me preocupa los asesinatos selectivos. Esas son acciones que no son de guerra, son acciones contra la humanidad. Y tienen que cesar. Una estructura política que quiera sentarse y ser reconocida en un futuro acuerdo tiene que mostrar que respeta el derecho internacional, tanto como el Estado colombiano. Y eso es fundamental. Lo dije hace mucho tiempo, lo dije cuando fue el atentado a Satander. Hay actitudes que tienen que cambiar, hay un modo de conducir el enfrentamiento político que tienen que cambiar y ellos solo lo pueden hacer y tienen que hacerlo. Y después, entonces sí, vamos a tratar de retomar los contactos, de retomar el diálogo y retomar las posibilidades de un acuerdo. Si es posible, porque en algún momento va a tener que llegar. ¿Pero la Iglesia Católica sigue dispuesta a ser facilitadora? Mire, nosotros no hemos dejado nunca de ser facilitadores. Primero porque la dimensión humanitaria nos lo exige. Cuando hay capturados y tienen que ser entregados, es siempre un obispo el que está ahí como garante, por ejemplo. Si hay heridos y hay que dar auxilio médico, etcétera, siempre es la Iglesia al final la que está ahí, porque es la que asegura un mínimo de confianza a todas las partes. No hemos dejado de tener contactos. Yo se lo he dicho al Presidente de la República. No estamos pidiendo un diálogo imposible en este momento, pero los contactos se tienen que mantener para que sea posible un diálogo en el futuro si hay un cambio de actitud. Y en eso estamos, ¿no? Haremos nuestra parte.